Lizzie, ¿dónde has estado? Me preocupa mucho. ¿Por qué te importa? Nunca estás aquí, de todos modos. ¿Qué quieres decir? Doy todo lo que necesitas. Ya basta. No puedo soportar más. Vuelve aquí. No he terminado hablar contigo. Oh, sí. Estamos terminado. También los perros están de acuerdo conmigo. Siempre ladran cuando caminas en el cuarto. Sí, está bien. Lo que sea. ¿Dónde estuviste esta noche? Hace tres horas que tu toque de queda pasó. Fue con mis amigas. ¿Cuáles amigas? Con Amy, Emily, Mackenzie y Sidney. Ellos no están una influencia buena. ¿Por qué no? Lizzie, confía en mí. Estas chicas maldecidas son flojas y maliciosas. Siempre te aguanto y no puedo soportar más. Estoy desilusionada contigo. Es como estas torta porque nunca escuchas a mí. ¡Qué lástima! Me puedes castigar. No me importa. Necesitas comportarse cuando estás hablando conmigo. Ya basta. Estás encadenada por un mes. Ok, go. ¡Shh! ¡Shh! Ya basta. ¡Shh! No, 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 no! ¡Shh! ¡Oh, mi Dios! ¡Shh! ¡Gracias!